Se habrán dado cuenta, chicos, que en este año, y en quinto también, hay mucha, pero mucha lectura, bastante. Yo a veces digo, guau, cuánta lectura, me encanta a mí la lectura, me encanta. Y yo veo que hay bastante lectura para ustedes. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el ministerio, cuando ha empezado a hacer una especie de censo para ver el nivel de los chicos en educación primaria, se han dado cuenta que la mayoría de los niños no sabe leer. Ah, pero a mí, ¿cómo se le ocurre si yo sé leer porque yo leo corrido? Claro, lees, pero no modulas la voz, no paras en los puntos, en las comas, no haces, no utilizas el lenguaje paraverbal, no lo haces. ¿Qué es paraverbal, mis? Es movimientos de manos, cosas así, gestos. Todo eso está incluido en la lectura. Entonces hay algunos niños que dicen, ay, mis, ¿para qué leer? ¿Para qué leer? Yo puedo leer en voz baja, pero no. Por eso es que el año pasado, el año pasado, yo les decía a ustedes, primero se lee solamente con los ojos, sin la boca, ¿verdad? Sin leer en voz alta, todos calladitos. Y luego, luego, ya en voz alta. ¿Para qué? Para ver cómo había, ya cuando uno lee solamente con los ojos y no con la boca, uno está teniendo un ensayo primero de cómo leer, ¿verdad? Y luego, ya empieza la lectura en voz alta. Y esa lectura en voz alta nos da a ver cómo es que estamos modulando la voz, cómo es que estamos enfatizando cuando hay una oración. Sácate la capucha, Alessandra. Cuando hay unos signos de admiración, signos de interrogación y todo eso, ¿sí? Entonces, acá hay un título muy subjetivo, muy subjetivo, sucede, subjetivo. En la página 138. ¿Quién lo encontró primero y me puede decir cuál es el título? A ver, rapidito, uno de ustedes. 138, Alonso. ¿Para qué leer? ¿Para qué leer? ¿Para qué leer? ¿Te ganó? ¿Para qué leer? ¿Para qué ganó? ¿Para qué leer, verdad? ¿Para qué leer? Sí, pues, ¿para qué? ¡Qué barbaridad! Para desaburrirte. Ajá, puede ser para desaburrirte. Esa palabra, estamos en la clase anterior, estamos interpretándola, sentido figurado, desaburrirte. Bueno, es para informarnos, para entretenernos. ¿Qué más? ¿Qué más? Para saber. Para aprender más. Para aprender, para muchas cosas, es que tendríamos que leer. También. Muy bien, excelente. Entonces, esta lectura la vamos a leer hoy día. Ustedes, faltando 10 minutos, 10 minutos, les voy revisando las... Voy a preguntar sobre las biografías que han hecho. Sobre las biografías que han hecho, ¿ya? Listo. Empezamos la lectura. ¿A cada uno o va a ser preguntas en general? A cualquiera de ustedes. Yo les pregunto, porque los demás, yo ya sé que no lo han hecho. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Por favor, desde el título, Andrés Zelaya. Gracias, Luis. ¿Para qué leer? Si lo piensas, leer un libro es una cierta forma como va a ser la cama. ¿Qué sentido tiene hacerla si al cabo de unas horas vas a deshacerla otra vez? No, señorita. ¿Qué sentido tiene leer un libro si de aquí un mes es posible que no recuerdes ni sus títulos? Algunos tienen mejor memoria que otros, pero para la mayoría del público lector, los detalles contenidos en un libro desaparecen de su memoria. Casi en su totalidad, por supuesto, recordarían. Ajá, alto ahí, alto ahí, alto ahí, Andresito. Miren, ahí lees de corrido muy bien, pero hay que enfatizar. Por ejemplo, si lo piensas, así al inicio nada más. Si lo piensas, hay una coma, ¿verdad? Si lo piensas, leer un libro es, en cierta forma, como hacer la cama. ¿Qué sentido tiene hacerla si al cabo de unas horas vas a deshacerla otra vez? Ahí hay un signo de pregunta. ¿Qué sentido tiene leer un libro si de aquí a un mes es posible que no recuerdes ni su título? Es una pregunta que a la vez tiene que ponerle un poquito de énfasis, ¿ya? Algunos tienen mejor memoria que otros, pero para la mayoría del público lector, coma, los detalles contenidos en un libro desaparecen. Ahí acabó la oración. Perdón, los detalles contenidos en un libro desaparecen de su memoria casi en su totalidad. Ahí está, ahí acabó la oración, ¿verdad? Por supuesto, recordaremos bastante de un libro favorito, que además habremos leído varias veces, pero probablemente hayamos olvidado el nombre de la protagonista de una obra que leímos hace 30 días. Chicos, hay libros que nos han contado cuando éramos pequeñitos, cuando éramos chiquitos y que hasta ahora se usan. ¿Quién sabe, por ejemplo, la historia de los tres chanchitos y el lobo? Levante la mano nada más. Ya, muy bien. Quiero pantalla, por favor, Valeria, Bruno. ¿Quién sabe el cuento de La Caperucita Roja? Uy, yo, mi hija. ¿Quién sabe el cuento de Cenicienta? ¿Ya ven? Eso a mí también me lo contaron cuando yo era pequeñita, hace muchísimos años. Hace muchísimos años, y sin embargo siguen pasando los cuentos, y uno no se olvida, a mí, yo no me olvido de cómo era Caperucita Roja. Hay algunos que de repente se olvidaron, pero la mayoría no. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Yasmín? En unos cuentos, en vez de leerlos, yo los vi en película. También, ahora ya salen en película, ¿verdad? El patito feo, el patito feo, lógico, ¿eh? El patito feo, un poco lo leí en un libro, pero al final lo vi en una película. Ajá, son cuentos, son historias. Ahora, ¿quién ha leído Viaje al fondo de la tierra de Julio Verne? Ah, muy bien. ¿Yasmín, has leído? Me equivoqué con un viaje al centro de la tierra, pero... Ajá, eso, también. Bien, ¿quién ha leído el... A ver, otro. Otro libro, a ver. Oliver Twist. Yo lo sé. Katie, ¿has leído Oliver Twist? No. ¿Sí? Yo voy a verlo en un libro que tengo por ahí. Bueno, entonces hay libros que nos ayudan, que podemos, por ejemplo, esa vez se acuerdan que nosotros mencionamos varios libros y me acuerdo mucho, yo me estoy acordando mucho de ese libro que mencionó Marcela, que me encantó, que todavía quiero buscarlo porque lo voy a comprar y lo voy a leer. A mí me encanta mucho la lectura. Por ejemplo, las recetas de cocina que le gusta a Byron, que él lee un texto para, de repente, donde dice una buena receta y él se está ayudando, se está informando allí, ¿verdad? Tengo a mi recetario. Claro, 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 claro. Katie, ¿qué pasó? Que es para no tener faltas ortográficas. Lógico, a eso iba, Katie. El que lee mucho, al que le gusta leer y lee continuamente, se le van los errores, por no decir, horrores ortográficos. Vamos corrigiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque las palabras van quedando acá, en el cerebro. Acá dice en la lectura, pero ¿para qué leer? Porque después a los días ya ni te acuerdas de lo que has leído. Sí, seguramente tú dices, yo no me acuerdo, pero cuando estás, pasan unos días y vas a ver alguna otra cosa, una página, te dice, ay, pero esta palabra no se escribe así, se escribe de esta manera. ¿Y cómo te diste cuenta? Deja de tomar refresco Andrés Zelaya. ¿Cómo te diste cuenta? Porque ya tenías la información en tu cabecita. Por eso, por eso es que debemos leer. ¿Continuamos entonces? Sí, ese refresco es para que no me contagie de COVID-19. Ya, el COVID-19 no te va a contagiar ahorita en la clase de comunicación, señor. Mis caritas, ¿leer también puede ser para poder hablar más rápido, con continuidad? Para poderle hablar con palabras nuevas, con palabras nuevas. ¿Por qué? Porque en el libro, en los libros muchas veces leemos palabras que no sabemos y nosotros estamos infiriendo, ah, pero esta palabra significa tal cosa, entonces podemos utilizarlas. Chicos, ¿por qué creen? A ver, un ratito, Daniel. ¿Por qué creen ustedes que la gente, que los delincuentes, la mayoría de los delincuentes, muchas veces hablan puras lisuras, puras lisuras? Lisuras, jergas, groserías. De su boca, de diez palabras le salen ocho lisuras. ¿Por qué? Porque solo hablan lo que escuchan. Claro, y porque no leen. Porque si leyera, tuviera un mejor vocabulario. Y por eso es que yo decía, ¿por qué les ponen tanta lectura? Porque necesitamos mejorar nuestro vocabulario, necesitamos saber argumentar, necesitamos, por favor chicos, necesitamos leer, ¿sí? Yo he visto a algunos de ustedes que les gusta la lectura, pero hay que saber escoger buenos libros también. ¿Está bien? Bueno, continuamos, continuamos. Daniel Melo quería hablar. A ver, Daniel Melo. No, solo que una vez, cuando tenía mi misma edad, bueno ya, era el presente de mi mamá, un libro de trabajo de cuando era más joven. Estaba en una academia y estaba cosas de física y química. Pues se me trató tanto, así que lo abrí y lo leí un poco. Me pareció interesante. Me pareció muy interesante. Muy bien. Lo bueno es que a ti te gusta mucho lo de la química, la física, ¿verdad? Te gusta. A ver, Yasmín, rapidito porque tenemos que continuar. Ya, miren. Antes, cuando iba a mis clases de inglés los sábados, antes que iba a la cuarentena, terminaba las clases y alguna vez mi mamá nos íbamos al yo, que quizá vaya. Me compraba un libro, pero ahora que ya no hay, ya cerraron todo, ya no me compraría los libros. Solo me quedó un libro. Ah, pero qué buena costumbre de comprarte libros. Chicos, ¿sabes qué? Ahora hay libros en PDF y que podemos descargarlos. Como ustedes tienen computadora o... Pueden descargar sus libros y traten de leer, ¿ya? Continuamos. Vamos a continuar. A ver. Pero probablemente hayamos olvidado el nombre y ya, hasta ahí. Recientemente, el escritor, síganme chicos porque después pido a alguno que continúe. Recientemente, el escritor estadounidense James Collins trató el asunto en un artículo del diario New York Times. Collins admite que el acto de lectura es válido por sí mismo, por el goce estético y por el puro entretenimiento que suele acompañarlo. Y otros autores suelen argumentar que su interés por lo literario y por la lectura en particular se inició de pequeños marcados por algún libro en concreto. Entonces, hasta ahí, quiero explicarles. Son dos personas, o perdón, una persona, James Collins, que opina sobre la lectura, que es muy buena. Y hay otras personas allí que dicen, tienen la opinión. A mí me encantó la lectura, me encantó la lectura porque yo desde muy pequeño comencé a leer. Entonces, si nosotros practicamos la lectura desde la edad que ustedes tienen, les va a ir súper bien. Todos, siempre, siempre van a querer estar leyendo algo. Y eso es muy bueno. Francis Spurford, un conocido crítico y periodista británico, aseguró que su obsesión por la lectura le llegó de la mano de El Hobbit. De J.R.R. Tolkien, y El Señor de los Anillos, también ha sido culpable de numerosas, largas historias de amor bibliófilo. Bibliófilo es un amante de los libros, ¿verdad? Que le encanta la lectura. Jasmine. Jasmine. ¿Dónde estamos? Mi mamá siempre ha visto, ha visto los capítulos de El Señor de los Anillos, algo así creo que se llamaba. Siempre me dijo, te voy a comprar ese libro, y me dice que lo voy a leer. Después viene, ¿cómo se llama esta película? Un viaje al centro de la Tierra, mejor también me te voy a comprar ese libro. Y otro que es El Orgullo y Prejuicio, que también me va a comprar ese libro. Y me dice que tiene un montón de páginas. Ajá. Y que ya, a la edad de ustedes, ya no tienen que leer poquito. A ver, Brunito, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿En qué página estamos? ¿Qué pasó? ¿En qué página estamos? Ya me imaginaba, 138, 138. Ahora vamos a la 139 y quiero que lea Alessandra. Alessandra, deja de estar comiendo Alessandra y no te pongas, ponte siempre en pantalla, ¿ya? Ya, ya, voy a dejar que termina de comer. Por eso yo no quiero que pongan cualquier cosa. Valeria, por favor. Valeria, a leer. ¿Quién es David? David, ponte nombre, ¿ya? David Ríos, no David Wolf. ¿Por qué lo dejo de terminar de comer? ¿Qué pasó, David? No te escucho. Ya, Valeria, lee, por favor, de la página 139. Vamos, fuerte. A ti lo dejo de comer, señor. Sin embargo, ¿hay? Sí. Sin embargo, ¿hay algo más? ¿Alguna razón más allá del propio disfrute que nos justifique la lectura? Por lo visto, sí lo hay. Leer crea nuevos caminos y redes en nuestro cerebro, originado conexiones que no tendrían... ¿Que no? Se le apagó su micrófono. Ya, ya, ahora sí. ¿Que no tendríamos? Las palabras, lo que leemos interviene de manera directa en la formación de nuestra personalidad y nuestros conocimientos. Ahí no más, hijita, ahí no más. Acá ha dicho Gabriela Campbell, la que ha escrito, algo muy cierto. Dice que cuando uno lee, cuando uno lee, en el cerebro tenemos unas neuronas que son chiquititas. Mientras más nos informamos, las neuronas se comienzan a poner, comienzan a salirle como raicitas, que se llaman dentritas. Y comienzan a unirse con otras neuronas. Y eso hace que nosotros estemos más capacitados para entender. Aquel niño, aquella niña que no lee, que lo único que le gusta de repente es jugar, ver videos, ver televisión, ver series, ver novelas, ver, qué sé yo, películas. Y no está leyendo, entonces, esta parte de acá del cerebro no se desarrolla. Eso no lo digo yo, lo dicen los médicos. Así que necesitamos leer. Miren cuántas cosas, cuántos argumentos por los cuales nos dicen que tenemos que leer. Además, no solamente es leer, chicos, sino es leer cosas buenas. Esas personas, yo he visto una película, yo he visto una película cuyo protagonista era un delincuente afamado. Era un delincuente terrible. Su familia, su madre, estaba desesperada, muy triste porque él no quería cambiar. No quería, quería seguir así. Pero ¿saben por qué era eso? Y no porque sus padres fueron malos, sino porque él se acostumbró a leer siempre novelas de gángsters. Esos de, ¿se acuerdan? El Padrino, Familias de Gángsters. ¿Saben los que son los gángsters? Son grupos de delincuentes que comercian droga, que matan, que los sicarios. ¿Saben los que son los sicarios? ¿Saben? Bueno. Ya, no saben lo que son los sicarios, Ema. Ema, los sicarios son las personas que matan por un dinero. Por ejemplo, me dicen a mí, ¿ya? Este, yo quiero que mates a fulano de tal. Así, ¿ah? Allá, ¿cuánto hay? Así, háblame. ¿Cuánto hay? Ya, te doy dos mil soles. Ya. Por dos mil soles, va, y pa, 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 pa. Lo matan. Entonces, ese, y hay novelas de eso. Entonces, ese chico se llenó de tanta información, de muertes, de asesinatos, de drogas, de delincuencia, que se volvió un delincuente. Por eso les digo, es importante leer, sí. Pero también hay que saber qué leer. No es cualquier cosa. No debemos leer cualquier cosa. Hay una, hay un relato, que es de la vida real, que nos cuenta que una chica, una chica era, este, le gustaba jugar con la ouija, buscó libros de eso, buscó, le gustaba mucho leer libros de, de, de almas, de, de demonios, de esas cosas, y, ella no era, nunca fue cristiana, pero se volvió satanista. Sácame esas pantallas, David Wolf. Por favor. Me parece injusto. Y sácame esa capucha. A mí también me parece injusto que la chica no coma en clase. O sea, sí, ¿no? Sácame esa capucha, Davidcito. Entonces, hay que saber lo que se lee. No podemos leer cualquier cosa. No debemos leer cualquier cosa. ¿Entendido? ¿Entendido, no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Continuamos entonces rapidito. Me dice que yo he visto una película que se llama El asesino perfecto. ¿Perdón? ¿Yasmín? Es que un día yo, con mi mamá, hemos visto aquí en la casa la película de un asesino perfecto. Claro. Pero no es nada de terror. Claro, hija. Que lo veas una vez, bueno. Y además estás con tu mamá. Y tu mamá, ya, tres veces, Dios mío. Y además estás con tu mamá. Y tu mamá te puede ayudar a enseñar o a instruir que no lo hagas. O que es bueno y que es malo. ¿Verdad? Pero no, pues, a cada rato y todo siempre, siempre, las cosas que yo veo, las cosas que yo leo, son de crímenes. Son esas cosas fuertes. No. Sí, pero también ahí, no, que no era tan asesino, sino que también salvó a una niña de un pedófilo. Ah, bueno. Entonces sí tenía alguna parte buena, ¿no? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Dónde nos quedamos, ah? Ya, en otras palabras, lo que leemos interviene de manera directa en la formación de nuestra personalidad y nuestro conocimiento. Al igual que miles de factores crean lo que nos rodea. La cultura en la que estamos inmersos, lo que leemos en la... Disculpen, me acabo de confundir. En otras palabras, lo que leemos interviene de manera directa en la formación de nuestra personalidad y de nuestro conocimiento. Al igual que miles de factores crean lo que nos rodea, la cultura en la que estamos inmersos. Lo que leemos crea una textualidad propia que nos define. ¿Sí? Aunque no recordemos nada sobre un libro, la lectura sigue ahí. Almacenada en nuestra memoria. Miren qué interesante, ¿no? Y actuando como un pequeño factor más en nuestro pensamiento. Así, de la misma manera que hacer la cama todos los días establece una disciplina y fomenta el orden. Leer con frecuencia tiene su propia y potente utilidad. Ya que está sometiendo a nuestro cerebro a un bombardeo de información. Mejorando y fortaleciendo sensiblemente varios de los procesos. Otras actividades tienen efectos similares. Por ejemplo, ver una película, André. Contemplar una obra de arte. Pero pocas tienen el impacto sobre la imaginación y la creatividad que tiene un libro. Y el contenido del libro influye en lo que eres, en tu conjunto. En conclusión, cada libro te está haciendo un poco más tú. Cada libro te hace un poco más tú. Así que la próxima vez que te asombres ante lo que has olvidado de un libro, no te preocupes. Las horas invertidas no han sido en balde. Incluso en el caso del libro más aburrido, al que hayamos prestado poca atención, hemos tenido ocupado a nuestro cerebro y hemos aportado un granito de arena más al desarrollo de nuestra inteligencia. Entonces, aquí nos vamos a parar y vamos a revisar las biografías. Las biografías. David, yo voy a hablar con mamá, voy a hablar con papá, porque tú no me estás haciendo ningún caso a lo que yo te he pedido. Así que... ¿Por qué Alexandra puede comer en clase, Miss? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo también puedo hacerlo? No, nadie lo está haciendo. Nadie. Puedes observar, nadie. Por eso estoy pidiendo a todos que salgan, que no se pongan capucha y no se pongan nada. ¿Sí? Si no, no hay ningún problema. No ingresen. Me da mucha pena, pero no me gusta que haya desobediencia. ¿Ya puedo cerrar el libro? Sí, podemos cerrar el libro, porque luego creo que lo vamos a poner de tarea. Ahora sí, contenta. Quiero que me hables, por ejemplo, Valeria. Valeria, ¿hiciste la tarea de las tres biografías? Valeria Montesinos, ¿hiciste la tarea? No, parece que no. No, biografía. Yasmín, ¿hiciste las biografías? ¿Sí? ¿Las tres? Sí. Ya, ¿puedes hablarme algo de la biografía de Ricardo Palma? Sí, era un escritor que estudia de romance, era también un político. ¿Ya? ¿Qué más? También era periodista. ¿También fue periodista? Sí. ¿Cuándo nació, sabes? ¿Cuándo falleció? ¿Qué obras hizo importantes? Nació el 7 de febrero de 1863 y falleció el 6 de octubre de 1917. ¿Ya? Pero no pude ver qué libros escribió. Ya, las tradiciones peruanas, mi amor. Bruno, ¿hiciste las biografías, hijo? Muy bien, Brunito, muy bien. A ver, cuéntame algo de Pancho Fierro. Fuerte, mi amor, fuerte, que no te escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, nació el 5 de octubre de 1807. Ya. Y lo bautizaron el 5 de febrero de 1809. Ya, ¿qué más? En la iglesia de Sagrado Corazón de Jesús. En la parroquia de Catedral de Fe. Fue muy mulato. ¿De Catedral de Fe? Sí, mi hijo. ¿Catedral de Fe dice? No, no, Catedral, Catedral de Fe. Muy bien. Una pregunta, una pregunta. ¿Su papá quién fue? Don Nicolás Rodríguez del Fierro. Del Fierro. ¿Y su mamá? Y su mamá fue Carmen del Fierro. Ajá. Dime, el papá fue español. Sí. Y la mamá fue una negra esclava. Sí. Ya. Acá dice. Entonces, ¿cómo se le llama a la unión? Al hijo, al fruto, al fruto de esa unión de un esclavo negro o una esclava negra, en esa época eran esclavos, con un español o una española. ¿Cómo se llama a esa unión, al fruto de esa unión? A ver. No sé si está bien. ¿Mestizo? Por favor, estoy escuchando a Bruno. ¿Cómo? ¿Mestizo? No. No, 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 no. Pero está bien, está bien, Bruno, que estés trabajando. ¿Mulato? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, adelante. Y por tanto. ¿Pero por qué? Ay, me ya caí, se fue mulato, hijo de Don Nicolás Rodríguez del Fierro. Fue mulato. Fue mulato. Fue un mulato. Así es. Fue un mulato, pues. La unión, en esa época se les decía, la unión de una persona negra. Sea hombre o sea mujer. Con otra persona blanca, en este caso español, porque eran los españoles, los únicos europeos que estaban aquí. La unión, el fruto de esa unión, los hijitos son los mulatos. Y él, él, por el hecho de ser mulato, tuvo la libertad. Porque todos los negros, toda la raza negra y después también los japoneses que vinieron y los indígenas, eran esclavos de los españoles. Todos. Pero él, porque tenía un papá español, fue libre. Nació libre. ¿Ya? Muy bien, Alón. Muy bien, Bruno. Estás cumpliendo. Qué gusto me da. Te felicito. Quiero verte así siempre. ¿Ya, Brunito? Por favor. ¿Igual por WhatsApp le mando las fotos? ¿Qué? Igual por WhatsApp le mando las fotos. Sí, 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 por favor, sí, mándame las fotos. A ver, algo, algo que quiero escuchar, Matías. Matías, quiero escuchar sobre Ciro Alegría. Hiciste las biografías, Matías, yo veo el techo nomás de tu casa. No te veo a ti. Todo eso se está grabando, chicos. Y voy a tener el placer de mostrarlo a sus padres. ¿Ya? Matías. Sí, yo quiero decir. Por favor, estoy pidiendo a Matías. Quiero saber si Matías hizo la tarea. Sí, yo quiero. Quiero saber si Matías hizo la tarea. ¿Te das cuenta, Alessandra, que ahora que has hecho... No la hiciste. No la hice. La hiciste, ya. Dime algo de Ciro Alegría, mi amor. Ya, mi... Ciro Alegría Bazán, político y escritor peruano, nacido en Guamachuco, el 4 de noviembre de 1909 y que falleció en Lima el 7 de febrero de 1967. Ya, ¿qué más? Su primer estudio lo realizó en Trujillo, donde tuvo como maestro César Vallejo y empezó a colaborar con medios periodistas. Durante el exilio entre Chile y Puerto Rico y Estados Unidos, Alegría es que de sus obras más conocidas, reivindica el valor de la indígena y cultiva la novela regionalista. Ajá, entonces, Matías, podemos deducir de aquí que Ciro Alegría, la importancia de sus obras era que él resaltaba las cosas peruanas, ¿verdad? Indígenas, ¿cierto? Sí. Dime dos de sus obras, nada más, Matías. No, a mí no puede verlas. ¿No? Justo lo ha dicho Alonso. Alonso, a ver, dílas. En 1935, su novela, La Serpiente de Oro, ganó el concurso de la editorial Nacimiento de Chile. Ajá, esa es la que está mostrando él, La Serpiente de Oro, ¿verdad? Y también, ¿cuál? A ver, otra más. A ver, Ángela. Ángela. Después, con su libro de Los Perros Ambientos, obtendría su segundo reconocimiento, pero esta vez por la editorial ZigZag. Ajá, miren, Los Perros Ambientos y La Serpiente de Oro. A ver, Yasmín. El mundo es ancho y ajeno. Esa, El mundo es ancho y ajeno. Ya son tres obras buenas que de repente las vamos a leer, porque tenemos... Los cuentos andinos. Esta es La Serpiente de Oro. También, Los cuentos andinos. Muy bien. Diego, Lende... ¿Alesandra? Sí. Sí, ya me mencioné uno, Duelo de Caballos. ¿Cómo? Hay uno que es Duelo de Caballos. Duelo de Caballeros. Duelo de Caball... Caballeros, caballeros. Es un cuento, no es una obra. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, Alessandra. No. A ver, Alessandra. Ella ayer me estuvo enviando sus tareas y me dio mucho gusto recibir por primera vez. Me voy a emocionar. Por primera vez, las tareas de Alessandra. Casi me siento en la gloria. Mis, ayer a la expresada estábamos en una llamada y ella nos dijo que le estaban mandando las tareas y que también estaba haciendo otra más. Qué bueno. Me alegro mucho, Alessandra. Me alegro. Estaba haciendo llamada con Yasmín y Daniela. Excelente. Así es. Llevamos casi dos horas hablando. Pero si es que las cosas de estudio está muy bien. A ver, Alessandra, cuéntame algo de los libros que has, de alguno de los autores que has podido sacar la biografía. A ver. De los tres, me hice de los tres. Muy bien, de Ricardo Palma, cuéntame, ¿qué libros? Tradiciones peruanas. Claro. Las obras notables. Ajá. Las obras notables. No, a mí solamente pude conseguir eso. De obras notables, movimientos, seudónimos, sus hijos, su fecha de nacimiento y su fecha de... Ya, tus libros, aparte de tradiciones peruanas, ¿hay algún otro? Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. ¿Hay algún otro, Alessandra? ¿Hay algún otro? ¿No? ¿Quién me puede decir qué escribió en las tradiciones peruanas Ricardo Palma? A ver, Alonso. También le puedo decir que él hizo ocho series de las tradiciones peruanas. Sí. Ocho series. Ajá, no hubo una, sino hubo varias. Y muchas no estaban publicadas. O contaban de, creo que contaban de las guerras que tuvo en Perú, las historias que hubo en Perú. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir? Tradiciones en salsa verde. ¿Tradiciones en salsa verde? Sí. Sí, 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 sí. ¡Oh, qué bien! Mira esa nombra. También una que era Cachavales, Cachivaches, creo. Cachivaches. Ajá. Muy bien. Muy bien. También, Miss, en los... Es que leía en Wikipedia. Los chilenos destruyeron la biblioteca. ¿Qué también? Y él solicitó una ayuda a los demás países para conseguir libros y llenó de nuevo a la biblioteca. Ajá, muy bien. Desde ahí, él mismo se nombró el bibliotecario Medico. Muy bien. Bien. Esto... Listo. Entonces, vamos a resolver rápidamente... ¡Ay! ¿No les tomé la asistencia de hoy día, de ahorita? No, ¿no? Ya. Yo ya sé quiénes están y quiénes no están. Ya lo sé. Vamos a... A terminar rapidito el libro. Oh, ya no vamos a tener tiempo. Voy a mirar bien qué cosa es lo que pasa. A ver, en la 1 lo pueden escribir, 2 también, la 3 también, sí lo pueden hacer. ¿De qué mismo? En la página 140 y 141, márquenlo, por favor. 140 y 141, lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, no está complicado. 140 y 141, ¿ya? Se lo enviamos por WhatsApp. Sí, por favor. Ok. Bien, bien este clarito para poderlo revisar. ¿Para qué día? Ah. Sí, ¿cuándo? Puede ser hoy, mañana, pasado. ¿Qué, mis? Puede ser mañana porque hoy día tengo que estudiar. Por favor, un ratito. Puede ser hasta el lunes, ¿está bien? Pero sábado y domingo mejor no, para que ustedes vayan terminándolo si necesitan trabajar y a mí me dejen descansar. Mis, no escuchen las páginas. ¿Qué páginas eran? 140 y 141, Bruno. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Yo quiero felicitar a algunos de ustedes, en general, a todos, porque hoy día hemos trabajado bien, solamente nos ha faltado un niño, nada más, y voy a orar todo este fin de semana para que ya no falte. Correcto. Necesita, sí, necesita avanzar, necesita mejorar en todo, ¿sí? Yasmín, ¿qué pasó? No, me suelo de girar la mano para que... No te escucho. No es que tiraba la mano para que... Ah, ya, bueno, entonces tratemos de motivarlo para que esté en clases, ¿sí? No es asunto de que no me gustó, no me gusta, no me gusta la clase de inglés o no me gusta la clase de comunicación, sino que tenemos que hacerlo, ¿ya? Chiquitines, por favor, ¿sí? Ayer he tenido una conversación muy bonita con los papitos, están contentos, creo que vamos a seguir avanzando y mejorando cada vez más. ¿Ya? Sí, ya escuché. ¿Sí, tú escuchaste, Matías? Sí. Ah, ya, qué bueno, hijo, qué bueno. Bien, Matías, así que a mí también me da mucho gusto que hayas hecho tus tareas, pero por favor me lo mandas para poderte poner tu nota, ¿ya? ¿Sí? Muchas gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos el día martes. Un buen examen para mañana. ¡Má! ¡Concana! ¡Un beso! ¡Dios le bendiga! ¡Hasta pronto! ¡Espero me salga bien el examen de...